Hola gente que tal estéis, espero que estéis raquete bien y aquí estamos en el mapa de standoff duelo por equipos Vamos a ir con un arma un tanto, bueno con unos accesorios un tanto extraños, bueno principalmente con un accesorio un tanto extraño Como veis la M8A1 con silenciador y como veis llevo unas rachas un tanto motivado, así que bueno a ver que sale de aquí de esta partida Así que vamos allá a tope con el camuflaje Aqua y vamos allá en standoff, que me hace gracia este nombre de este mapa Porque los de estrellas tendrían un puntazo si cuando estuviéramos en la sala previa se llamara standoff y cuando empezara se llamara stand on Es decir, encendido, apagado, cuando estamos jugando encendido y cuando estamos jugando apagado Que gracioso, eh, eh, que me mata, me ha pegado tal hitmarker que lo recordaré durante toda mi vida Que bonito ese hitmarker eh, eh, pero que haces aquí, lol, y me deja rojísimo tío Madre mía, mira, pero míralo ahí, saltando tío, madre, pero aquí la gente, ¿de qué va tío? Oh, madre mía, saltando ahí tal cual, es que, buah, flipa con la gente de hoy en día, eh Es que flipas tío, es que flipas Vale, vamos aquí, vamos a subirnos por aquí a revilla a ver si hay alguien Solo a ver siempre el típico campero, pero, eh, ahí al fondo, ahí al fondo, he visto uno Eh, 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 vale, ¿otros hitmarkers que me meten? Lol, a ver, por aquí nadie, por aquí tampoco, no encuentro, no encuentro, vale, vale Tengo que avanzar posiciones, tengo que subirme aquí arriba, que va a haber alguien mega seguro Mira, 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 nadie, nadie tío Eh, por aquí viene uno, he escuchado paso, he escuchado paso Buah tío, bendito casco, mira por ahí, van a salir, buah, vale, nadie A ver, salto por aquí, vale, hay uno, ahí al fondo, este también se va a morir Vale, vámonos, vámonos para atrás, vamos, retrocedemos Eh, llevo uno detrás, llevo uno detrás, me acuesto y Es que hay gente en Call of Duty que no juega con el mando, juega con el router directamente O sea, es que llevan la conexión en el, es, buah, 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 es que Dani se cabrea con estas cositas Vale, es que, buah, dios, que puta, eh, ¿quién me...? Hola, en, en, como, claro, es que todo el mundo va a cuatro rayas y yo voy a tres Es lo que tiene Call of Duty Black 2 La mega conexión de Call of, míralo, que míralo tío Bueno, madre mía Dani, precisión, o sea, tu fuerte es la precisión, eh Pero, pero, descarado, o sea Eh, vale, que, que es mío tío, buah, que susto, de verdad Vale, a ver, por aquí, por aquí, eh Hostia, madre mía Eh, que, que matas a uno con el C4, pero es que flipas, eh Es que te, oh, otro que cae por allí Y no le doy ni una bala, tío, es que flipas, de verdad, es que flipas ¡Dios, un C4 volando! Vale, 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 tranquilo, Dani Rept tiene el control Dani Rept tiene el control Hostia, que es un escudo, tío Vale, vale, tiene que venir por ahí, pero ya O no, quién sabe Saltamos, míralo, tengo que matarlo Y ahora con este me lo mato con la pistola Ahí estamos, eh, no, jejeje, contigo no contaba Tú no entrabas en este trato, nigga Vale, vale, no pasa nada, tranquilos Tranquilos, tranquilos, tranquilos A ver, a ver, a ver Nadie Nadie, nadie de qué coño Uf, 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 me salen ahí al fondo, me salen Mira, este se va a comer C4, como que yo me llamo Dani Que me viene detrás, que me viene detrás Cuidado, hombre, tortuga ninja Sálvame Vale No me salve, tío ¿Otro por allí, tío? ¿Cuánta...? ¿En tu silla viene? Tengo que explotar de coche, tío Y no me cargo a nadie, tío Es que flipas, eh Flipas, pero me hagan más, tío Es que esto es flipante, tío ¡Eh, que me... Madre mía, tío Esto parece un gimnasio Pokémon Lleno de cargas de choques Ataques de Pikachu, relámpago A ver Vamos a saltar por aquí Esto lo voy a tirar por allí Porque va a pasar uno No pasan, tío No pasan Me lanzan un AUV Los UAV son malos para el cual... Dios Dios Y no se muere Y me mete un tiro en la cabeza ¡Súper chulo! Vale, a ver Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, por fin, tío Un aplauso Un mega aplauso ¡Eh! ¡No! ¡Que no había recargado, tío! Mira, mira, mira Que es malo, tío Mira que es malo Mira... Vale, Hidmark, 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 Hidmark No entra, tío Viene por aquí Viene por aquí Que lo mato también Vale, me van a salir por allá al fondo ¡Míralo! ¡Que me matará con la pistola! ¡Míralo, mira! ¡Ay, no! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Con la puta mierda! ¡El tronco! ¡Me cago en tu puta! Vale, vale Uff Joder, tío ¿Qué puto escabreo que me pillo? Vale, 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 vale ¡Uff! Dios, es que verás Es que verás Uff Vale Joder, tío Joder Es que míralo allá al fondo, tío ¡Sal, hombre! ¡Asoma la puta cabeza ya, coño! ¡Me mato, tío! ¡Me mato! ¡Uff! ¡Como la puta, tío! ¡Uff! ¡Flipa, eh! ¡Que flipa! ¡Flipa, pero! ¡Buah! ¡Cabrón, tío, es cáncer, tío! ¡Que puto cáncer, macho! ¡Que! ¡Buah! ¡Ay, comeros las putas cargas de choque! ¡Y doble! ¡Ay! ¡Yo! ¡Me cago en la puta! ¡Un tío campeando ahí en la ventana! ¡Vaya puta minera de Call of Duty Black Ops! ¡Míralo aquí, tío! ¡Pero en el mostrador! ¿Qué quieres? ¿Una pizza? Nosotros te la servimos. ¡Call of Duty Black Ops 2! ¡Joder! ¡Mirao! ¡Ah, no, que es mío! Vale, allá al fondo. Allá al fondo. Allá al fondo. ¡Joder! ¡Himmarkera a todo el mundo! ¡Que guapo la conexión! ¡En fin, tío! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale! ¡El mando 1 necesita recarga! ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¡Venga, vamos! ¡Joder! ¡Y me pillan por detrás! ¡Que chulo! ¿Eres una planta? ¿Eres una zanahoria? ¿Entonces qué haces ahí plantado, tío? ¡Muévete un poquitín, macho! ¡Un poquito! Solo te pido que te muevas. ¡Joder! ¡Vente, coño! ¡Que no se muere, tío! ¡Es que flipas, tío! ¡Joder! ¡Muérete ya, tío! ¡El puto zangano ese ahí plantado! ¡El puto pochete de plantas! ¡Coño! ¡Oh! ¡Lanzan una piña, tío! ¡Las putas piñas! ¡Aquí hay vegetales, tío! ¡Aquí no hay soldado! ¡Hay vegetales, tío! ¡Piñas, zanahorias plantadas! ¡Y un tío aquí arriba! ¡Vale! ¡No, ha bajado por abajo, tío! ¡Joder! ¡No, me matará! ¡Me matará! ¡Me matará! Menos mal que ha terminado porque es que... El próximo paso era tirar el mando contra la tele pero como cuesta pelas, pues no lo tiro. Bueno, gente. Espero que os haya gustado. No sé realmente subir este vídeo. Si me da la picada, subiré hace una mierda partida pero sinceramente me he cabreado bastante como no lo suelo hacer en diferentes partidas. Así que bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. A mí no me ha gustado y nos vemos en la próxima. Si a mí no me ha gustado, no quiere decir que no le deis like. Adiós. Adiós.